¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos en este miércoles. Compañero. Hola, Link. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Bienvenidos. Buenas tardes, Link. ¿Ya me saludó? Ah, oye, Link. En todo el tiempo que yo he estado en este noticiero, nunca había sentido, percibido, un silencio tan sepulcral. Lo digo porque estamos aquí cerquita, Link. Este, ¿todo bien? ¿Cómo? ¿Cómo la juventud? Mete la pata, ¿verdad? ¿Cómo cree usted en decirme todo bien? Sí, Link, es un bello día. Miércoles, mitad de semana. ¿Cómo se atreven por no decirle sus verdades a estos muchachos? Caray. No, pues, este... Aquí estoy. Aquí estoy. Dando la cara. Porque las personas que me dieron la vida no educaron a una cobarde. Educaron a una mujer que siempre habla de frente y no se esconde. A mí las cosas claras. Duele. Duele mucho, pero mucho, la eliminación. Sí, ya lo sé. Porque todos ustedes aquí son rayados. Y sé que esto fue un fracaso. Anoche, mis tigueras dejaron mucho que desear. No hay excusa. No hay pretexto. Es un fracaso lo que se vivió en la cancha del estadio universitario. Y tiene que haber cambios inmediatos en la forma de enfrentar los partidos. Nos duele y mucho, lo vuelvo a repetir, porque estábamos acostumbrados a ganar, a estar en instancias finales. Y lo de anoche, pues, lo de anoche debe dejarnos en claro que la playera por sí sola no nos hará avanzar de fase. Se debe poner carácter, pasión, por no decir otra cosa, que usted ya me conoce qué boca tengo. Porque de lo contrario, pues vamos a seguir con desenlaces, como el de anoche. Pero usted que nos está viendo a esta hora, porque ayer recibí WhatsApp hasta el cansancio. Pero usted no piense ni por un momentito que eso hará que reniegue de mi equipo, de los jugadores, que me baje del barco jamás, señoras y señores. Aquí seguimos. Y ustedes sigan disfrutando pues de nuestras derrotas Guillermo Franco, Alberto Domínguez, Pepe Lizalde, ¿a qué vas a saludarme al camerino, flaco? ¿A qué vas? Pero yo sé cómo iban, así inflados. Vamos a ver a esta señora. Sigan disfrutando de nuestras derrotas. Nosotros vamos a limpiar nuestras heridas y vamos a regresar más fuertes. Y lo sigo diciendo aquí y de en donde me encuentre mientras tenga aliento y vida. Arriba mis tígeres. Con el equipo a muerte. Y los verdaderos felinos, aquí seguimos por siempre. Y aquí estoy, dando la cara y soportando taradeces de la juventud. ¿Cómo se siente? Pues aquí estoy, compañero. No falté. Pude haber faltado. No, pero como usted dice, dando la cara. Dando la cara. Hasta el día que Dios lo quiera, aquí estaré. Tú ahí con tu jersey rayado. ¿Está bien? ¿Está bien? Por eso te clavé la mirada, si sabes qué te estaba diciendo, ¿verdad? Bueno. Así es, señores. Pongan esa melodía. Tú también, Rafa, que eres rayada. El Charro que es rayado. El Rubén que es rayado. La nena que es rayada. Todos, todos. Para todos tengo. Nunca había sido tan exacto en meter la música hasta hoy. José Rayado. Tú también, Mola. ¿Cómo se quiebra? Así es. Ah, y la repite. No, sí, repítela. Yo también te voy a repetir otra cosa. Ok, pero bueno, está bien. Mira, bola. Nunca viene y hoy está aquí atacado de la risa. El fútbol da revancha. Ah, claro, compañero. Eso sí. La vida te da una zarandeada. La ha vuelto. Hoy todo puede pasar. Ok. ¿Oíste, Charro? Charro llegó muy orondo a la junta. Ah, sí. Sí, claro. Muy confiado. Muy, sí. Así es. Así nos toca hoy a los tigres. Mañana es otra cosa. Bueno, ¿qué le parece si ya iniciamos? Ok. ¿Ya podemos iniciar, Ricardo Martínez Moreno? ¿Ya podemos iniciar? Sí, sí, dice que sí. Sí, sí, sí. Ya verás a la salida. Adelante.